¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches a todos! Bueno, somos Dunkelmai ¿Acoplamos un poquito? ¿Yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Aquí mejor, ¿no? Pues nada, el primer tema que hemos tocado es Memory of You y vamos con el siguiente Something to the fool ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Hermanos, hermanas, primos, primas, amigos familiares, gente desconocida, pero sobre todo unidos por algo ¡Por el Puto Heavy Metal! Somos Third Dimension y venimos a presentaros nuestro segundo CD, Conspiracy Theory, y esperamos que os guste a todos. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!